¡Bienvenidos a los dos Argentinísima Satellital! Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias a vos. Bueno, no me ha tocado otras veces compartir este espacio, para mí es un gusto. Una dama allí en el piso y eso es un placer verdaderamente. ¡Muchas gracias! Nuestro abrazo desde los que hacemos desde afuera este trabajo para este país en vivo, esta maravilla que hace Argentinísima Satellital de recorrer cada ciudad, pueblito, lugar de amigos en la República Argentina y también hemos hecho para afuera. Vamos a comenzar diciendo que el Valle de Calamuchita tiene muchos lugares encantadores, realmente, en la provincia de Córdoba. Pero tiene historia, tiene modernidad, tiene características centro-europeas, tiene lo que nosotros conocemos como nuestra historia gaucha también. Bueno, nos vamos a ir a Los Reartes. La comuna de Los Reartes, allí, la directora de turismo es María Valeria Calarco, a quien le decimos desde su Córdoba natal allí, buenas tardes, El País TV. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, querido Vicente. Muy bien, desde aquí, desde el Valle de Calamuchita, de Los Reartes, los saludamos y agradecemos este espacio para compartir un poco las bellezas de nuestra localidad, ¿no? Que han hecho que muchos visitantes nos elijan año tras año para venir a descansar en nuestra naturaleza, en nuestra tranquilidad, con el aire puro. Así que, bueno, muchísimas gracias, Vicente. Tengo que contarle a los televidentes. Este te ve en vivo, así que, bueno, te voy a contarle. Pobre Valeria, estaba corriendo porque no llegaba, no llegaba. Y acá está, está con nosotros para charlar. Así es. Semana Santa, seguramente tienen una bonita propuesta ahí en ese valle y en ese lugar que es la comuna de Los Reartes. Contale a los argentinos, que estamos a tiempo, algunos paraíse, me voy a hacer una escapadita. ¿Qué tienen en Semana Santa? Bueno, es así. Están a tiempo de tomarse unos días en nuestro paraíso natural. Bueno, Los Reartes es atravesado por el río de Los Reartes, del mismo nombre. Nos regalan más de 8 kilómetros de calle Costanera para disfrutar de la naturaleza. Así que, aquellos que necesiten relajarse, tomar aire puro, hacer esa vida familiar con sus amigos, este es el lugar. Hemos preparado también varias actividades para el fin de semana largo vamos a tener una propuesta que se llama Paseo Criollo de Pascua y en nuestro casco histórico, para aquellos que no conocen, un casco muy antiguo con casonas de adobe de mediados del 1700, construcciones que nos hablan del camino real aquí en Los Reartes, con una escapilla muy antigua también del año 1815 y una vieja pulpería del año 1929. Con ese marco vamos a vivir los saberes de nuestra gente. Rincones con tejedoras, rincones con talabartería, cerámica, un hermoso Paseo Criollo el día sábado de Semana Santa. Le digo a los argentinos y a mi compañera Florencia, en el piso que claro, en este tiempo difícil de pandemia, uno elige lugares más abiertos, lugares con más naturaleza. Los Reartes nos ofrece eso, pero todo el año contanles a los argentinos, Valeria. Además, ese río en el verano, además, todo eso que tiene, que es muy natural, con el paso de los años se ha ido afianzando como un polo importante, ¿no? Así es, la verdad que Los Reartes se ha hecho muy conocido por su bello río. Como les decía, el río de Los Reartes atraviesa la localidad y el río del medio mar, que es el otro égido, donde comienza el lago Los Molinos. Así que agua y estos cursos nos regalan esos senderos para recorrer, para poder realizar también travesías en kayak, o salir a hacer paseos en bicicleta. La verdad que las propuestas para disfrutar de la naturaleza son muchísimas y Los Reartes es un pueblo muy tranquilo. Somos un poco más de 3.000 habitantes estables. El pueblo está muy distribuido a lo largo del río, así que la tranquilidad es una de las características que nos distingue, por lo cual la gente viene y elige mucho nuestra localidad. Para llegar a Los Reartes en vehículo, ¿cómo lo hacemos? En vehículo... Ejemplo, no sé, el de Buenos Aires o el de la zona de Cuyo o el del norte, ¿cómo llega? Bueno, desde Buenos Aires o la provincia de Santa Fe, tenemos la autopista, la gente está llegando hasta Río Segundo, y de allí a Altagracia, ya por ruta 5 van a acceder al corredor del Valle de Calamuchita, y es la ruta que los va a conducir aquí a la localidad de Los Reartes. Hay que decir que las rutas son muy buenas, así que estamos ahí muy rápido para que lleguen a nuestro paraíso, a este rincón serrano, y la verdad es que después para recorrer, porque también es muy importante, mucha gente elige un pueblo del Valle de Calamuchita, Los Reartes, por ejemplo, que está en el centro, y de ahí moverse, y conocer todos los pueblos vecinos, y como decía Vicente, el Valle de Calamuchita es muy rico en atractivos naturales, culturales, pueblos cada uno con su identidad, así que eso también es una buena posibilidad, llegar a Los Reartes y recorrer y conocer otras localidades del valle. Muy bien, es interesante esto último que marcás, porque uno, a ver, le cuento a los televidentes, y quiero contagiarlos también, porque uno que ha recorrido por muchos lugares maravillosos de la Argentina, es como instalarse en la novela de Ricardo Guiraldes, ahí tenés, por ejemplo, la pulpería de Don Segundo Sombra con esas características, y es así, ¿verdad? Como que no han, a propósito, digo, no le han cambiado, la modernidad no los ha avanzado a ustedes, con esa idea de ofrecerle al turista algo distinto, algo que quizá pasó en el tiempo y lo vemos en los libros. Sí, la verdad que la pulpería es un ícono de nuestra localidad, nuestro casco histórico, pero sobre todo esta pulpería que conserva la vida, ¿no? Es un lugar de reunión sobre todos los hombres del pueblo, que todas las tardes se juntan, juegan a las cartas, conserva todo el mobiliario de una vieja pulpería, entonces es común que los turistas ingresen al lugar, saquen la foto, porque llama mucho la atención, pero por sobre todas las cosas es tomar contacto con un lugar que no perdió su identidad. Más allá de la globalización, del progreso del pueblo, que uno lo puede ver al recorrer, hay lugares que se mantienen tal cual eran en antaño, así que eso también es para destacar, y es una de las cosas que llama mucho la atención a todos los visitantes. El que quiere quedarse en el lugar, ¿qué tiene? ¿Cabañas, camping, qué hay por ahí? El que quiere quedarse en los de Artes tiene muchísimas opciones, tiene desde complejos de cabañas, tienen posadas, posadas boutique, con servicios exclusivos, con spa, tienen camping también para aquellos que quieren mayor contacto con la naturaleza, cabañas, casas de alquiler, son muchísimas, son más de 3.100 plazas de alojamiento turístico en todas estas modalidades, con servicios muy exclusivos, y otros servicios más básicos, mucho más accesibles también, para aquellos que buscan opciones un poco más económicas. Así que para todos los gustos y para todos los bolsillos. Señores de la Argentina, estamos en la comuna de los Reartes, así en el valle de Calamuchita, Córdoba, y yo le voy a proponer lo que le digo a muchos amigos, a Valeria Calarco, llegó un turista, ¿qué le ofrecés de comer? Como ese plato muy del lugar, y lo acompañaremos con una bebida, después pasearemos, descansaremos, hacelé un día a un turista. La verdad es que el turista que venga aquí a los Reartes no puede dejar de recorrer estas construcciones tan antiguas. Hablan del medio del 1700, donde habitaba la familia de Arte, la invitación es ingresar, sentarse en la mesa, y allí en el restaurante de Acevedo, que sirvan un estofado de cordero, un locro, un humita, esos platos típicos. Así que es vivir la experiencia. No todos los días uno se puede sentar en una construcción de 1727 y degustar un plato típico, así que es una experiencia imperdible que la viven aquí en los Reartes. Bueno, Florencia, escuchaste ese plato, ¿no? Me encantó, me encantó. Aparte, ¿sabés qué? Me sacaste la pregunta de la boca porque estaba por justo preguntar eso, porque para mí, para irse de vacaciones es descansar y comer bien, siempre. Claro, claro. Después, cuando volvemos, volvemos al gimnasio, volvemos a la actividad. Habrá tiempo para eso. Valeria Calarco, directora de turismo de la Comuna de los Reartes. Gracias por haber estado. ¿Querés agregar algo más? Invitar para la Semana Santa que la tenemos en unos días. Con mucho gusto, el país te está viendo a través de Argentinísima Sotispital. Sí, quiero invitarlos a que descubran nuestro pueblo. Hay mucha gente que nos conoce en verano, que viene a disfrutar del agua, del calocito. En otoño, Los Reartes es bellísimo. El paisaje cambia totalmente. Los árboles se visten de ocres, amarillos. Caminar, transitar esos senderos, estas callecitas, realmente les va a hacer descansar y enamorarse de nuestro pueblo patrio. Así que la invitación es que nos descubran en esta estación del año, en otoño, con todas las actividades que hemos planificado en Semana Santa. Va a haber visitas guiadas, va a haber conciertos en nuestra capilla. Vamos a tener un montón de actividades para que disfruten no solamente del paisaje, sino de la identidad local y de todas estas actividades culturales. Los esperamos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Valeria, te quiero hacer una pregunta para cerrar, por favor. ¿Cuáles son las medidas epidemiológicas que se toman en la provincia? Si hay que entrar con PCR negativo, hay que anotar la vivienda donde uno se va a quedar, hay que tener seguro. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente para entrar a la provincia? Sí, aquí en la provincia de Córdoba no pedimos PCR, así que lo que sí se pide aquí en la localidad es que el turista que viene a alojarse complete una declaración jurada muy sencillo y tienen que sacar el permiso de circulación nacional para llegar a la provincia de Córdoba, ¿no? Después, nosotros no pedimos nada específico aquí en los Reartes. Sí, se están aplicando muchos protocolos como en todo el país para cuidarnos y para poder disfrutar realmente el destino de una manera segura, así que se ha capacitado mucho a todo el personal de los diferentes establecimientos turísticos para aplicar todos estos protocolos. Lo hicimos durante todo el año pasado que estuvimos en pausa y ahora estamos listos. Hemos recibido muchísima gente ya en la temporada de verano y también estamos listos para Semana Santa para seguir siendo el destino seguro que la gente necesita para descansar. Excelente, Valeria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Valeria. Hasta cualquier otro encuentro que tengamos. Un abrazo grandote allí a toda la gente de la Comuna de los Reartes. Gracias. Un abrazo, Vicente. Gracias. Gracias. Un abrazo, Vicente. Un abrazo, Vicente. Un abrazo, Vicente. Gracias.